¿Qué es? ¿Qué es? La Astri ¿Quién? La Astri La Astri Oiga Escuchen Noe dice Noe dice Como que no entiende Le dije que no viniera ¿Qué es? La Tona le dijo que no viniera ¿Hoy? Noe dice ¿Quién lo mandaste a descansar? Como la Astri de ayer dijo que la Toña no manda Lo que manda Noe dice Solo manda sus piogos ¿Están matando ahí usted? ¿Sí? ¿Sí? No entiende va usted Y la Toña le dijo que le contaron No me voy a contar que quiera ¿Anda antes que va a tirar piedra ahí en el portón? ¿Sí? ¿Cabal? ¿Tienes querer? No ve, vení arriba Vení arriba A la mato acá nos damos ¿Vení la abra? Ajá Ajá Porque ya no corría el carril de eso Ah, porque ya no corría el carril de eso ¿De qué? ¿De qué? Yo vine a trabajar porque igual la de Noe fue que me contrató ¿No es usted? Pero mira casi ¿Usted está despedida y que más querés? Son los que vienen y tarde ¿Tarde ah? ¿Ya son las nueve? ¿Y acaso es temprano ahorita crees vos? Mira casi las once Por eso me viene a presentarme toda zona ¡Bastole! Porque igual ayer Lo que yo entregarle la llave iba y la Toña me lo quitó ¿Usted dijo que iba a llegar allá? ¿No te dijo pa? Mira, mira, mira Ella no está esperando no a la Toña Pero la Toña tiene derecho de recibir la llave ¿Sí? ¿Y hubiera echado la llave? No porque usted dijo que iba a llegar allá Oye Vos mismo dice que lo citaste allá Que solo vos y ella Y como nosotros Nos agarró que nos entramos ahí Sí, nosotros entramos ahí Nosotros supuestamente que La Heidi estaba Con el avión Estaba jugando ahí con el otro David Pero como que la... Cuando escuchamos tronó la puerta Y no fue nada más pero él compuso la cama Sí, compuso la cama Lo sacó Lo sacó Esperando al no estoy Dijo porque él me citó aquí Por eso fue que iba a llegar ¿Vos? ¿Te gusta meterme en problema? ¿No es problema? No, pero eso no se hace Te gozaste En ningún momento le he citado yo a ella No dijo que iba a llegar allá Y que yo le tenía que dar la llave Solo te dije la vez pasada Pero cuando te iba a traer la llave Pues solo a traer la llave pues Es lo normal que iba a llegar yo Pero cuando le pasó Le dijeron ¿Por qué no se lo hagas a la tona? Y nada que quise Y también dijo que la tona no manda Solo manda a los tíos que andan ahí Si usted nos dijo Mira, va que Va que el trato hiciste con Elías va Y dice que hiciste el trato Ella hizo el trato con vos dijo Así dijo a él Y si porque me citó a ella Si no me hubiera citado Y ese es el trato Y si porque usted dijo que yo le tenía que dar la llave a usted personal Ayer los quiso mandar a nosotros Váyanse la mierda Váyanse la mierda A la cara Agarró a golpes a tu niña Ajá Golpeó a su niña Porque ella me provocó Se rompieron mi pantalón Yo te provoque No Ella provocó Ella empezó a insultar Ella empezó a insultar Yo ni lo estaba insultando Yo le dije Déjamelo a mí Yo se lo voy a dar a ella No que no sé qué Que no sé cuándo Empezó a maltratar Le dijo gorda a usted Ajá Ella insultó todo lo que quiera La Toñeta Porque ella empezó a tratar Ajá Ella dijo Ya usted es una vieja gorda Por eso no ella ni la voltea Ajá Así le dijo Y no se arregla bien Le dijo la Toñeta Oye Lo que tanto sabe de mi vida personal No usted me lo dice Por eso Mirá viste ¿Quién dice la verdad? Gracias Hasta se ríe Yo estoy riendo yo con vos Tú vas a entrar Si Usted no tiene nada que ver con ella Qué puchica Tal vez en su mente se le imagina Pero no Cabal En ningún instante se le dijo algo Porque si no me hubiera dicho nadie No hubiera llegado Mira que valor tiene vos Hasta el Boris lo quiso patear allá también Sí Quitarle la llave Ajá Cuando la Toñeta le pasó la llave al Boris Y le puso patear al Boris Sí Sí Porque yo la llave quería Y no me hubiera dado la llave Ajá ¿Quién está la llave? La Toñeta me lo quitó La Toñeta le quitó La Toñeta le quitó La Toñeta le dice adelante porque aquí está Porque ella después no dice otra cosa Oye Y dice ríe Tome 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 Paciencia Tome paciencia Tome paciencia para decirle la verdad Es lo único que pide Si Tome paciencia Y mira Tome relleno Es exactamente Que pucha Yo me estoy imaginando cosas en la mente Si usted no dice nada Yo no le estuviera diciendo las cosas porque usted es miente Y dice que ella no se va de aquí porque vos viste que lo contrataste No yo No porque Si yo lo contraté es cierto pero Es igual Si ella te dice mira ya no vas a trabajar Ella también tiene derecho Verdad porque Pues así es Pero ella dice que no Ajá Porque lo que le estaba diciendo ayer Ay no y eso te dice La Toñeta así Ay voy a hablar con ella Ojito O sea que O sea que le avisaste rápido Mira pues Si porque así está diciendo Ajá le avisó rápido Mira a Toñeta Mira a Toñeta Mira a Toñeta Mira a Toñeta Ay no sé Tule Pero que voy a tener yo Que voy a buscar yo de la Astri Usted que No sé Ella te avisó lo que pasó Si yo le dije Dijo que iba a hablar con usted No sé si ella lo hizo Parece lagartija pero bien Le gusta andar a hablar Sí Así dice ahorita Sí Imagínate que quiere decir Le dijo gorda a la Toñeta Por eso ella no te ve Le dijo Tu madre O sea que ella se sienta La más modelo de aquí Entonces Ella se sienta Me vas a disculpar Pero saliste por afuera No tenés derecho a andar aquí Ya No Yo no mandé a salir Hasta que mande a descansar a Toñeta Y hasta la Toñeta Mira ¿Cuchaste? Para la madre ¿Por qué derecho tenés Para mandarme a mí? Y vino de mandón Que me mande a descansar en Toñeta Si no Imagínate Si Si salí ahí también Para la madre No Astri Puede mandar a descansar a Toñeta Ajá ¿Cumplirlo su deseo? Batona Que lo cumple su deseo Nos vamos a descansar Lo que Lo que sí puedo hacer Si no sale No sale Me va a tocar que actuar En agarrarlo Es tirar allá la chingada Y meterme Y cerrar el portón Si así nos digo Toñeta Es decir Mira muchas veces Sáquenlo para afuera Nosotros lo sacamos por la calle Ajá Si como que las mujeres le tenían miedo Uy Uy no hay Después de más tarde ¿Qué dijiste? Dice que no Que lo va a hacer para más tarde Me va a decir disculpame ¿Qué se me va a decir? Ajá ¿Qué se me va a decir? O sea que no hay Es otra persona Y después de afuera Es otra Como que viviendo Sí Si Si se ríe así ¿Para qué si puedo Intento pegarte allá Cuando te quise Porque la zona me dio la llave Ajá No yo no le dije Agarrar la banda Le dije Porque es una mujer Y a veces uno Cuando ya le meto su pantalla Es una santera Santera de verdad Que ojalá sabe que es loco Que me cae de mi droga Si me quedo quieto Ajá Eso no Nosotros le dijimos Te abre la llave a la tona Que es igual Y a la tona se lo va a dar Al Noé No porque Noé me dijo Que lo esperara aquí Dijo a ver que están Cierto No porque le dijo Así que estaba sacando la basura Dentro está Sí Estaba barriendo 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 Lo que tu quieres es que mandes a descansar a todos. Pues si. Si. Por ahí ya. No me droguen, date para que fuera mejor y ya. Aquí no me vas a venir a mandar voz. Vuela ya. Ahorita está ahí. Delante de la tona dice otra cosa. Cuando está fuera de la tona ahí empieza a decir otras cosas. Escuchado. Sí que le estaba diciendo que vieja gorda. Esta mujer sí es cabrona. Ah, vieja gorda. Nada, dejó la tona ahí. Mira ahí está el video como dijo tu niña. ¿Qué derecho tienes para pegar a mi nena vos? ¿Qué ella me provocó? Ahorita la nena te dice mira tona. La gorda fea le estaba diciendo ayer. Así me estaba diciendo ahí. Vos nunca me dices nena. Solo le dices nena ese día. Bien. Te estaba preguntando la hora de grabación. Ocho nena dijiste. No se le imaginas. ¿Tona escuchó y se escucharon a los demás? Se trata bonito, dice. ¿Y Luisa le ha dado un ojo? Sí. No, porque no es cierto. En la cara se mira. Está cierto. En la cara de una persona se mira. Ajá. Y ella tranquila, está ahí. Miren como ahí están nueve. Tranquila. Pero tenés cuidado con los nervios. Porque tú ya estás botando ahí. Sí. Ajá. Y no esperó que lo que dio un solo fue abrir la puerta. Ajá. Y solo le estaba gritando que abriera el portón. O sea que sí le hace caso a la Astri. No. 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 No.